Hey, hola a todos, aquí comentando Arrastro69 Y bueno, vamos a hacer esta parte del vídeo Una parte nueva del vídeo Que es matando dragones Si, si, esta parte va de, bueno, el dragón que opresió en Elken Tenemos que matarlo El hijo de puta Tenemos que matarlo, bueno, claro, me voy a poner Me voy a poner objetos, estoy poniendo objetos Mira, ahí lo veis, el dragón, la madre que lo parió La chinga pendejo de mierda Hijo de puta Y bueno, me ha encantado Esta parte del juego, me ha encantado Lo de matar al dragón ha sido Me pongo el fuego Madre mía, lo cual Entonces, bueno, veis como le pido echar fuego No sé si le estoy dando, pero bueno Tengo ayuda también en los NPC Entonces, bueno, le estoy dando ahí ¿Por qué me pongo desde tan lejos? Paso de que me den Paso de que me den cerca Eh, que me devuelva, te mata de un golpe Te come, te engulle Y te mata Ahora yo me escondo, me voy a escondiendo Para que no me den el fuego Que también quita un huevo el fuego Y bueno Ahí vuelve a estar La espada llena sangre Madre mía Me voy a escondiendo Y sigo lanzando el fuego Y sigo lanzando el fuego Y más fuego Son la F.0 de estos Muy Un pelinchoso, ¿no? Pero bueno Voy a ponerme el palo Algo voy a ponerme Voy a envenenar la espada Con Con veneno Y bueno Voy a continuar A ver Me meto dentro de la casita Para no Ser visto por el dragón Y que no me escupa su fuego Que jode El fuego jode Jode mucho Y bueno Vamos a continuar Por aquí Por aquí Sigo lanzando el fuego Juego, juego Juego, juego Juego Y pierdo yo Madre mía No se lo puedo decir Para curarme Podría haber Sua la magia Pero claro Si eso Entonces Bueno Vamos a continuar Ahí con el Puto dragoncito Que es el primer dragón Que me parece Los dragones Se cambian de color O sea Si son blancos Son fáciles Si Cada color Tiene Un distinto Distinto nivel De dificultad Estoy con el arco Digo Paso Por el arco Por el puro Al Al dragón Al Fada de dos manos Venga Hacha Una hacha Siempre viene bien Entonces Entonces Eh Tenemos que ir Uno Un dragón Un dragón Un dragón No se lo han grabado Los NPCs Entre ellos Y bueno Estoy cogiendo A todo Y ahora me dirá Que Que tengo Que tengo El poder Del dragón Porque absorbo El poder ¿Ves? Como veis Estoy absorbiendo El poder Es espectacular Y bonito Es espectacular Y bonito Y ahí El dragón Absorbido El poder Mira No Ahí en calavera Digamos que Le ha absorbido Todo Aparte del poder A mi le ha absorbido No se Todo Y digo Hostia Que Me ha absorbido El dragón Nada Mira No Que tienes Que puedo gritar No se que Puedo gritar Y usar el poder Del grito Y bueno Lo de siempre ¿No? El Es un dragón Bastante Fácil Para decirlo Yo no Estoy acostumbrado A jugar Este tipo De juegos ¿Vale? Es el primer Juego Que tengo Tengo Así No tengo Ni el obilbio Ni nada Igual Es el primer Juego Y bueno Espero que os haya gustado La matanza Del dragón Ya Continuaré Subiendo Vídeos Del Skyrim Y bueno Nada Esto Aquí finaliza Mi live 2.0 Con el dragón Juego Dragón de mierda Bueno Espero que os haya gustado Si veis que estoy Estos rato mirando Para arriba Es que estoy mirando La tele Y claro Se me complica Un poco la cosa Aquí finaliza Mi live 2.0 Espero que os haya gustado Dejéis likes Y vuestras cositas Hasta luego